Hola chicos, ahora vamos a ver el tutorial de la canción de música ligera. Para esta canción nosotros tenemos que recordar los siguientes acordes que vamos a utilizar. El primer acorde es Si menor, el siguiente Sol mayor, después tenemos Re mayor y por último el acorde de La mayor. La canción en sí, al igual que la canción Después de Ti, presenta un círculo armónico. Eso quiere decir que vamos a repetir los cuatro acordes de manera circular constantemente. En toda la canción, Si menor, Sol mayor, Re mayor y La mayor. En cuanto al ritmo, vamos a tener ritmo sencillo, que está acá, y un ritmo un poquito más complejo para que puedan irlo practicando. En el sencillo tenemos la siguiente. El ritmo vamos a dividir en dos, un ritmo sencillo y otro que es un poquito más complejo. El ritmo número uno tiene la estructura de pa, 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 pa. Pero vamos a considerar lo siguiente. Vamos a partir, por favor, el ritmo con dos acordes, la mitad de un acorde y la mitad del otro. Entonces sonaría así. Si, si, sol, sol, sol. Re, se, la, la, la. Si, si, sol, sol, sol. Re, se, la, la, la. Para el ritmo dos, por favor, tenemos que considerar varias cosas. Ya, acá, hay un nuevo elemento, por favor, el pu. Sería pu, pu, pa, pa, pu, pu, pa, pa, pu, pu, pa, 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 si, 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 sol, 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 si, 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 sol, 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 desde, 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 la, 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 la. El pu, pu, es, por favor, tocar sexta, quinta y cuarta. Esto. Y el pa, el pa. Tercera, segunda y primera. Entonces. Si queremos tocar ese ritmo, sería esto. Bueno, vamos a empezar a practicar la única manera de tocar guitarra y bien.